Me han descubierto Llega un pack de supervivencias Usando Garfio Eyección de asiento Recargando mi... ¡Me disparan! Contacto con la amenaza ¡Curando! ¡Me están disparando! ¡Disparando! Recibiendo daños Cargando los escudos Necesito recasar mis escudos Recargando mis escudos Amenaza cerca Recargando Enemigo derribado ¡Recargando! Recargando Aquí hay una amenaza Tenemos enemigos aquí mismo Un enemigo ha sido derribado Eliminamos al último miembro ¡Buen trabajo equipo! Último pelotón Vaya Ese era el último que miraba del pelotón Recargando mis escudos Contacto con objetivo Corriendo al vacío ¡Adiós! ¡Va a darme en este un evento! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Contactos! ¡Tenemos compañeros! ¡Suscríbete! 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 ¡Puedo ver en el mapa que el anillo se está moviendo! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!